Ya, estábamos viendo estas funciones LF y RF. Tenía una forma bilineal y queríamos entonces... Habían otras dos funciones que eran unas transformaciones lineales. Entonces definíamos el LF, que va del V en el V estrella, definido con toma un V y lo mandas en el LF de V, y esto es una función, pues una función que va de V en K, que se define por, tomas un W y lo mandamos a la evaluación de la forma bilineal en V y W. Ese era el LF. Ya, vimos algunos ejemplitos, estamos estudiando esta función. Bueno, la cosa es que esta función, lo que queremos hacer es... ¿Por qué aparecen en juego estas funciones? Recordemos, la idea de estas cosas es que nos van a servir para entender lo que estábamos viendo, que era el rango, el rango de una forma bilineal. ¿Ya? Eso es lo que queríamos estudiar, entender qué es el rango de una forma bilineal. Y para eso nos van a servir este RF y el LF, ya los dos. Entonces el RF, bueno, el RF es análogo. Se define con unos cambios de letra, nada más. Tomas ahí de V en V estrella, ¿cierto? Acá te tomas un W y lo mandas a RF de W, que va de V en K. Tomas un B y lo mandas a lo mismo, F de B, W. ¿Ya? Recuerde que el LF era como dejar fija la coordenada izquierda, y el RF era dejar fija la coordenada derecha. ¿Cierto? Eso. Acuérdense, L es de left y R es de right. Ya. Ya, bueno. Entonces, primera cosa, primera cosa que hay que saber, primera cosa que hay que notar es que estas cuestiones realmente son transformaciones lineales. Eso vamos a ver así como primera cosita que hay que demostrar. Para una forma bilineal en un espacio vectorial, esta LF y RF son transformaciones lineales. ¿Ya? En primer lugar, como en la clase anterior yo les dije que estos loquitos, estos LF de V y estos RF de W, estas cosas también son transformaciones lineales. Porque de hecho viven en el V estrella. Estos dos loquitos de acá son transformaciones lineales que van del V estrella, o sea, que van de V en K, ¿sí? Transformaciones lineales que van de V en K. Estas cosas entonces en sí mismas son transformaciones lineales, pero no sabemos si este grande de aquí, este LF es transformación lineal o no. Lo mismo con este. Ya, eso hay que demostrar ahora. Vamos a ver si podemos hacerlo. Si no, bueno, no, no basta. Ya entonces, ahí tienes los ingredientes básicos son, tienes un espacio vectorial, V, tienes una forma bilineal, y entonces definimos el LF. Vamos a ver. LF es lineal. Ya, eso vamos a demostrar. LF es lineal. ¿Cómo demostramos eso? Es decir, para todo alfa en K, para todo B1 y B2 en B, hay que demostrar que LF de alfa B1 más B2 es alfa LF de B1 más LF de B2. Ya, eso es lo que hay que demostrar. ¿Cómo demostramos eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo se demuestra esto? Se lo escucho. ¿Cómo demostramos esto? ¿Qué hay que hacer? Trabajar con la definición de que el vector 1, o sea, la coordenada izquierda, de los vectores están fijas, supongo. Claro. Claro, claro, claro. Eso es justamente lo que hay que ver. Entonces, mira. Hay que demostrar que para todo alfa, para todo par de vectores, se cumple esta igualdad. ¿Cierto? Que es la idea de la transformación lineal. Ya, pues, pero esta cosa que está al lado izquierdo, y esta cosa que está al lado derecho, son funciones. ¿Cierto? Estas cosas, de hecho, son funcionales lineales. Más bien. Más que funciones. Son funcionales lineales. Entonces, si tú quieres demostrarme una igualdad entre funciones, tienes que demostrarme que son iguales en todas sus imágenes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Naturalmente, es como tomar el LF de alfa B1 más B2, y esto que es una función, lo voy ahora a evaluar en el W. ¿Ya se entiende esta anotación? Tiene galeta de cosas, está súper cargada la anotación, pero esto en sí mismo es una función que ahora la voy a evaluar en un W. Y ahora, este objeto que apareció ahora, esto es un escalar. Todo esto que escribí ahora, esto es un escalar. Vive en el cuerpo K. Bien. Esto por definición, entonces, ¿qué es? Por definición, ¿qué es esto? Es la evaluación de la forma bilineal, donde en la primera coordenada tú pones esto, y en la segunda pones el W. Entonces va a ser alfa B1 más B2, con el W. Eso por definición va a ser así. Y ahora te aprovecháis de que la F es bilineal, entonces es lineal la primera coordenada. Es decir que efectivamente separáis el alfa por F de B1, W, más F de B2, W. ¿Sí? Y estas cosas son precisamente, dada la definición de que es el LF, esto es alfa veces LF en B1, evaluado en W, más LF de B2, evaluado en W. ¿Se entiende eso? ¿Está todo claro? ¿Me van siguiendo? Yo lo vi de otra manera. Como antes nosotros lo escribimos como LF de B, ¿cierto? Nosotros ponemos LF que va desde, por ejemplo, de R2 en R, ¿cierto? O sea que va del B, en el B asterisco, luego el B va al LF, evaluado en B, y ahí después de nuevo decíamos, ah, y entonces como fijábamos la coordenada y la cuestión, me lo imaginé como de la misma manera, pensando en que esta parte de aquí que tú tienes ahí anotada, como el LF de alfa B1 más B2, ese alfa B1 más B2 vendría siendo como el B. Claro. Entonces, claro, y de hecho llegué a exactamente lo mismo, pero pensado como de otra manera. Creo que es lo mismo. Yo también entiendo que debería ser como lo mismo. Ahora, eso de separarlo, creo que era el ingrediente que me faltaba. Ya. Eso sí. Ok. Bueno, de todas maneras pienso que es lo mismo. porque la idea de él al final, ¿cuál es la clave de la demostración? Que, claro, tú dejaste fija la coordenada izquierda. Claro. Y tú te aprovechaste de que la forma es bilineal, entonces ahí separarías las coordenadas como querías, y ya. Vale. Bueno, entonces, conclusión, pues como tenía esta igualdad, es igual a esto, para todo W, esto es independiente del W, y es independiente del alfa, independiente del B1, independiente del B2, estos son puros para todos, se concluye que la LF es lineal. ¿Sí? Eso. Entonces, efectivamente, es una transformación lineal. Y la demostración es totalmente análoga para el RF. Ya, es lo mismo. Naturalmente que es lo mismo para el RF. Anotemos por aquí. Lo mismo aplica a RF. ¿Ya? Lo mismo aplica al RF. Ya, esto, esto era, creo que no era, a ver, más o menos era obvio, que los LF y los RF tenían que ser lineales. ¿Ya? Pero igual hay que demostrarlo, porque cuando tú tienes transformaciones lineales, ahora podemos, tenemos con toda certeza, de que este LF es una transformación lineal, y que por lo tanto, le podemos estudiar, no sé, por el kernel, la imagen, y ese tipo de cosas que aparecen para las transformaciones lineales. Si no fuese lineal, no podemos hacer ese estudio. Entonces, ahora que sabemos que es lineal, podemos empezar a explotar estos LF y RF. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, como lo había comentado en la clase anterior, se puede considerar el rango de una forma bilineal. Lo que anotamos así, RG de F. El rango de una forma bilineal, ¿se acuerdan? Se lo escribí de acuerdo a la siguiente definición, que era mirando el rango de la matriz asociada. ¿Ya? Esto lo definíamos así, como el rango de la matriz asociada a la forma bilineal en cualquier base. En cualquier base B. ¿Ya? Así es como lo definimos. Definimos el rango de una forma bilineal como el rango de la matriz asociada en cualquier base. Porque, como pudimos comprobar, en realidad, el rango era invariante da lo mismo la base que tú colocarás. Da lo mismo la matriz asociada va a tener el mismo rango siempre. Entonces, eso era un invariante y lo que nos permite definir el rango de una forma bilineal. Ya, pero, esa es la manera de entenderlo. Ahora, entonces, como le había dicho, hay otra manera de entenderlo que va por otra parte que nos va a servir a estudiar mejor el rango que es de acuerdo a este LF y el RF. ¿Ya? Entonces, vamos a explotar el concepto del rango con el LF y el RF. ¿Ya? Estas cosas por la izquierda y por la derecha. Entonces, eso está escrito en un teorema. Voy a copiarlo tal cual dice lo siguiente. Teorema. No se notan ni siquiera yo veo los plumones en un momento a ese nivel. Ya, este salvo. Teorema. Dice, ¿tienes F una forma bilineal? Por supuesto, tenemos una forma bilineal en un espacio vectorial de dimensión finita. ¿Bien? De dimensión finita. Ya. Entonces, considera el LF y el RF. ¿Qué es lo que pasa? Este teorema dice que el rango no, mejor dicho. No, lo voy a escribir. Entonces, se tiene que el rango del LF es igual al rango del RF. ¿Bien? Ese es el teorema. El rango del LF es igual al rango del RF. Eso es invariante también. ¿Ya? ¿Qué significa el rango del LF? Acuérdense. ¿Qué significa el rango de una transformación lineal en general? El rango de la transformación lineal en general que era la dimensión de la imagen. ¿Sí? Es la dimensión de la imagen. Eso es lo que llamamos rango. Y la nulidad, por otra parte, acuérdense que era la dimensión del kernel. ¿Ya? Entonces, como este LF y RF son transformaciones lineales, podemos estudiar su kernel y su imagen. La imagen tiene las mismas dimensiones, la misma dimensión, la imagen del LF en la misma dimensión que la imagen del RF. Eso es lo que dice el teorema. ¿Ya? Entonces, y esto es como también naturalmente algo que tendría que ocurrir porque es como básicamente, básicamente la forma bilineal es como que es compatible si tú fijas la primera coordenada o si fijas la segunda. No debería haber tanta diferencia. En algunos casos realmente sí hay diferencia en otros sentidos que no tienen que ver con el rango, pero naturalmente como que tendríamos que pensar que no. Ya, demostración entonces. demostración, demostración, ya. ¿Cómo se demuestra que estos rangos son iguales? ¿Cómo se demuestra que los rangos son iguales? Se puede demostrar, el libro lo hace de la siguiente forma. Para demostrar que los rangos son iguales es equivalente a demostrar que las nulidades son iguales. ¿Ya? Entonces eso es lo que se hace aquí. Probaremos probaremos que... No. Peor. Esperen un momentito a ver si puedo hacer algún truco para cargar el plumón. Quizás. 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 Échale, colonia. Sí, algo así voy a hacer. A ver si sirve. Bueno, entonces probaremos que... No, quedó peor. Probaremos que... Probaremos que... A ver. No, quedó peor. A ver, otro plumón. Y aprobaremos que... La nulidad del LF es igual a la nulidad del R. Ya. Ya, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se demuestra eso ahora? Que es totalmente análogo. Demuestrar el uno es lo mismo que el otro. Ya, lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Entonces, tal cual como dice el libro. O sea, ve, tú vamos a fijar una base. Fijas una base. Fijas una base y escribimos como A a la matriz asociada. en esa base. Ya. Entonces, ahora, sean, vamos a tomar dos vectores cualquiera, B y W. Dos vectores cualquiera en el espacio. Ya. Eso. Y tal cual como ya hemos hecho antes, vamos a adoptar las letras que ya usamos, porque es, que son, que anotamos, vamos a anotar como X, que era la X, eran las coordenadas del primer vector en la base B. y la Y eran las coordenadas del segundo vector en la base B. Ya. Entonces, teníamos, estas letras ya las hemos usado, A, X, Y. A, X, Y. El A es la matriz asociada, la X son las coordenadas del primer vector y la Y son las coordenadas del segundo vector. Ya continuamos arriba. Entonces, con estas notaciones lo que sabemos es que el F de B en W, esta cuestión era así, acuérdense, era X transpuesto por A por Y. Ya. Eso ya lo hemos usado más de una vez y era así. X transpuesto por A por Y. Ya. Ya. Esa es una cuestión que teníamos siempre. Ahora, como queremos estudiar la nulidad en la dimensión del kernel de los loquitos, lo que vamos a hacer es tomar este RF y ver precisamente qué pasa con el kernel del RF. Ya. Entonces, mira, ¿qué significa, por ejemplo, qué significa que el RF de W sea cero? ¿Qué significa eso? Esto significa que, ¿qué significa eso? Por definición, ¿qué es lo que va a significar que el RF de W sea cero? Ya. Estamos mirando que el W está en el kernel del RF. Recuerde que este RF de W, esto es una función. ¿Cierto? Esto es una transformación lineal. Este cero, este cero es el cero que va de B en K. Toma cualquier vector y la va a mandar al cero. Es la función nula. Lo que yo comúnmente anoto así con un cero con un gorrito, ¿ya? Para dejar claro que es, no es un cero número, sino que es el cero función. Es la función nula. Esto es el kernel, entonces, si el W está en el kernel, va a parar con el RF a la función nula. Lo que significa, por definición, significa que F de B coma W es cero para todo B en B. Eso significa que el W está en el kernel del RF. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el kernel. Entonces, en otras palabras, si trabajamos esto acá arriba, con lo que está acá arriba, mira, lo compatibilizamos, esto significa que esto es sí, sólo sí, F de B en W da cero para todo B. ¿Ya? Para todo B. Lo que significa que como F de B en W es esto, significa que X transpuesto por A por Y es cero. Y este cero es el número cero. Este sí que es el número cero. Y si esto tiene que cumplirse para todo B, esto es lo mismo que se cumpla para todo X. Las X son matrices columnas, ¿cierto? Entonces, de N por 1. ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces, que el W esté en el kernel significa que se tiene que cumplir esto, lo que es totalmente equivalente a que se cumpla esto. Y esto es una identidad matricial. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con forma bilineal. Estos son matrices. Es una matriz columna transpuesta multiplicada por una matriz de N por N multiplicada por otra matriz que te da el número cero. Y esto se tiene que cumplir para todo X, para toda matriz columna. ¿Ya? Toda matriz columna. Si esto se cumple para todas las matrices columnas, esto necesariamente tiene que implicar que el A por I mismo tiene que ser cero. ¿Ya? Pero este cero, ojo que este cero no es el mismo cero. Este es el mismo cero. Este cero de acá es el cero de número. Este es el cero escalar. Pero este cero no es el mismo cero. Este cero es una matriz. Este cero matriz. Matriz de qué tamaño? Lo voy a escribir con rojo. Si este es N por N y este es N por 1, esta matriz que me va a resultar va a ser N por 1. Este es un cero columna. ¿Bien? ¿Qué es el cero? ¿Cómo? Te iba a preguntar ¿Por qué desapareció el X transpuesto? Eso, porque si esta igualdad es válida para todo X. ¿Está ahí? Es válida para todo X. Entonces, si es válida para todo X tú podías ir probando y escogiendo X convenientes. Onda como poner puros unos y cero llenar de puros unos ¿Cachai? Y te va a ir implicando tú lo podías ir probando eso te va a implicar que esto mismo tiene que ser cero. No hay otra manera que esto se cumpla porque es para todo. Esa es la mano para todo X. ¿Bien? Vale. Entonces, necesariamente el A por Y tiene que ser cero. ¿Ya? Acuérdate que el Y son las coordenadas del W. ¿Bien? El Y son las coordenadas del W en la base B. Entonces, si estamos suponiendo que el W es un elemento del kernel algo me tiene que implicar respecto a esta Y. Si la Y está totalmente relacionada con el W. Ya, bueno. La cuestión es que entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces la nulidad del RF que es la dimensión del kernel si tú analizas esto entonces la dimensión del kernel tiene que ser la misma dimensión de las soluciones de este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Tiene que ser entonces la misma dimensión del espacio de soluciones del sistema homogéneo que está acá arriba. ¿Ya? Puesto que estas cosas son lo mismo de hecho este es un sí solo sí incluso dejémoslo más claro este es un sí solo sí que el W está en el kernel al final significa que esta igualdad se tiene que cumplir con el cero. Entonces la dimensión del kernel va a ser la misma cantidad de posibilidades que tiene este sistema de ecuaciones lineales. Homogéneo de hecho. Homogéneo. ¿Ya? Entonces esta igualdad es lo que está diciendo ahí. Entonces eso es como una manera de entender en realidad cuál es la dimensión del kernel del RF. Y esto de acá ojo que esto de aquí es un sistema de ecuaciones pues esa es la gracia de esta demostración que te pasáis del lenguaje de formas bilineales a un sistema de ecuaciones no más porque esto es un sistema de ecuaciones común y corriente. Ya. Ya pues entonces ahora que tenemos claro que es la nobilidad del RF vamos a ver qué pasa con el LF ahora. Qué pasa con el LF. Borro todo. Vamos con el LF. Entonces similarmente el LF de B es cero de nuevo eso es el cero con gorrito porque es un cero función ¿cierto? esto es el funcional nulo que el LF ahora de B sea cero significa de forma totalmente análoga esto es sí, sólo sí tú puedes hacer el mismo proceso y vas a llegar a que X transpuesto por A por Y es cero pero ahora va a ser para todo qué antes era para todo X y ahora va a ser para todo Y esto es para todo Y claro para todo Y que son matrices N por 1 ya tú haces el mismo proceso el mismo razonamiento que para el RF para el LF va a llegar a esto mismo y de nuevo de la misma manera esto significa necesariamente que de hecho esto sí sólo sí lo mismo que antes como es para todo Y tú puedes escoger Y es conveniente y se te van a borrar entonces te va a quedar X transpuesto por A igual cero y este es el cero matriz N por 1 o no mentira no el N por 1 es el 1 por N ahí sí bien entonces va a llegar a esto mismo ya y este este proceso es totalmente similar a lo que hicimos recién ahora cuál es la gracia que mira voy a anotar lo que teníamos antes la gracia es que antes teníamos esto A por Y igual cero y vimos que la nulidad del RF estaba relacionada con este loquito de acá con la dimensión de estas soluciones ¿ya? pero ahora llegamos que la nulidad del LF está relacionada con este loquito de aquí se da cuenta que se parecen pero es distinto porque por un lado estoy multiplicando la matriz por la izquierda y por este lado estoy multiplicando la matriz por la derecha justamente porque el LF es multiplicación izquierda y el RF es dejar fijo la derecha entonces estas dos cosas hay que ver de qué forma son compatibles para ver que las nulidades son iguales la del LF y el RF y la gracia es que tú puedes ahora tomar esta cuestión y transponerla entonces esto es sí solo sí y eso es lo que vamos a hacer transponerla si tú transpones te va a quedar lo siguiente te va a quedar A transpuesto por X igual a 0 y este va a ser ahora una matriz de n por 1 ¿cacharon eso? vamos bien vamos bien estamos casi listos con la demostración ¿alguna duda hasta el momento? creo que con la demostración en sí no pero después quizá ejemplificarlo un poco no sé sí pues sí si ahí lo vamos a trabajar calmado ahí lo vamos a trabajar la cuestión es que ya quiero que cachen que llegamos a esto y antes teníamos esto y fíjate que se parece en caleta ahora sí que se parecen harto la única diferencia entonces ¿cuál es? que acá aparece un A transpuesto y acá aparece un A sí es la única diferencia pero y este es el gran truco de la demostración el gran truco de la demostración es que los espacios de solución de este y de este tienen la misma dimensión y eso es un resultado de álgebra lineal como del anterior curso de álgebra lineal ¿y por qué pasa eso? ¿por qué pasa eso? porque los rangos y este es el A lo voy a anotar así como con color azul por acá ¿por qué pasa eso? porque el rango de A es el mismo rango del A transpuesto y ese sí que es un resultado acuático del álgebra lineal que existe una cosa que se llama el rango por fila y otra que se llama el rango por columnas pero se puede demostrar que son iguales entonces estos dos rangos son el mismo entonces las dimensiones de las soluciones también coinciden lo que implica que las nulidades del LF y el RF son la misma ¿ya? es el con ese el remate de la demostración eso implica que la nulidad del LF es la misma nulidad del RF y como las nulidades son la misma el rango del LF y el rango del LF también son iguales ahí está demostrado ¿cacharon eso? ¿estamos listos? ¿preguntas? ¿sí? ya entonces ¿está para cortar la clase? sí se va a acabar ya sí reiniciemos la cuestión nomás los invocaré de nuevo continúo tampoco queda tanto de la clase en realidad ya continúo bueno entonces esa es la demostración del teorema ahí está tenemos entonces clarito que el rango del LF y el rango del LF los dos rangos son iguales y también las nulidades también son iguales pero me interesa en este contexto estamos estudiando qué pasa con los rangos no con la nulidad en realidad solo fue como un auxiliar para esta demostración entonces 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 tú tienes el que el rango del LF es el mismo rango que el del RF mismo rango ya si los dos rangos son iguales fíjate que es como una especie de invariante de nuevo de nuevo es como una especie de invariante tanto si fijas por la izquierda una variable o fijas por la derecha la variable el rango el mismo el rango de nuevo era la dimensión del espacio imagen esto significa que de acá se puede definir el rango ya lo habíamos definido el rango de la forma bilineal pero acá también se puede dar otra definición que es totalmente análoga y de hecho son equivalentes dice que si si F es una forma bilineal sobre B tienes una forma bilineal sobre B definimos el rango de la forma bilineal que lo vamos a notar así RG de F el rango de la forma bilineal como cualquiera de estos dos porque son iguales el rango del F o el rango del RF esas tres cositas van a ser iguales entonces esta es la definición ya entonces podemos hablar de el rango de una forma bilineal de dos maneras se puede hablar de dos maneras de la forma que le mostré anteriormente que es como el rango de la materia asociada o viéndolo como los rangos de estas funciones de estas transformaciones lineales la LF y la RF estas tres cosas coinciden ya bien entonces ahí tení la equivalencia se puede ver dime ¿es un más? ¿qué cosa? ¿dónde? dice ¿eso? ¿sí? es una igualdad ah ya a ver si puedo marcarlo mejor estoy hace rato como mirándolo ah ya buena ya vale ya entonces lo que quiero que les quede clarito es que hay dos maneras de entender el rango de una forma bilineal y al final son compatibles pues es la misma cuestión tanto si lo miras como desde la materia asociada o si lo miras como los rangos de estas funciones LF y RF ya es lo mismo lo mismo lo mismo ya 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 ¿y por qué es tan importante estudiar el rango? porque el rango está relacionado con el kernel también ¿cierto? y el kernel de hecho el kernel es súper importante de las RF y las LF de hecho sí que lo son porque mira piensa tú piensa lo siguiente a ver voy a usar el color azul ¿qué es el kernel del LF? a ver ¿qué es esto? a ver si podemos sacarlo a la luz ¿qué es el kernel del LF? ¿qué es el kernel cálculo? cálcula ese kernel la definición escriba la definición ¿qué es ese kernel? sería que la función bilineal ya se tiene que ser cero para todo W eso sí porque el B queda fijo claro claro pues si tú te tomás un loquito acá te tomas un vector aquí dentro significa que el F de B coma W es cero para todo W exactamente pues la primera coordenada está fija y la segunda es como cero para todo ¿cierto? eso significa que el B está en el kernel esto es equivalente ya entonces los elementos que viven en el kernel tienen esa gracia que es como que anulan por completo la segunda coordenada ¿cachai? como que la anulan por completo mira a ver si esto hace más sentido lo que quiero que vean ¿qué pasa? como ya hemos visto hay un ejemplo muy importante de formas bilineales que es el producto interno en el caso de espacios reales por cierto en el caso complejo no es bilineal pero en el caso real sí que lo es entonces imagínate que tienes esto en un espacio vectorial real tienes lo siguiente el producto interno de B con W es cero para todo W imagínate esa situación ahora ya es lo mismo que está arriba pero con la F ahora es el producto interno esto que está acá en la pizarrita ahora no sé si lo ven bien con la luz pero esto esto ha aparecido hartas veces en el curso de hecho lo hemos usado más de una vez que tienes el producto interno entre algo que está fijo y el otro que es para todo tienes una cosa fija y el otro es para todo cuando tienes esto recuerde cuando tienes esto el producto interno te implica necesariamente que el B tiene que ser cero ¿sí o no? eso quiero que lo piensen que lo procesen si tengo esta igualdad porque eso me tiene que implicar necesariamente que el B es cero o sea no me no sé como que me me recuerda al tema del paso ortogonal sí claro de hecho sí tiene que ver con eso justamente que el el B es ortogonal a todos los W y los W son todos los elementos del espacio ¿cachai? todos todos los elementos del espacio imagínate tienes un vector que es ortogonal a todos ah ya ya vale entonces necesariamente el vector tiene que ser el nulo no puede haber otro y ese es un principio que hemos usado varias veces sí precisamente tiene que ver con la ortogonalidad así es entonces en este sentido si tú quieres traspasar esta información a las formas bilineales la pregunta es ¿ocurre algo similar o no? ¿cachai? puede ser que tú tienes una F de B con W y que sea para todos W tal cual como aparece acá pero sería como ideal que eso te implique que el B tiene que ser nulo sería lo ideal para tener el mismo análogo con el producto interno pero eso no necesariamente ocurre eso no necesariamente ocurre y cuando eso ocurre en una forma bilineal cuando esto ocurre esa forma bilineal tiene un nombre y se le llaman formas no degeneradas eso es lo que les quiero comentar ahora ya para ir terminando la clase que se llama lo que se llaman las formas bilineales no degeneradas eso está por un corolario eso está escrito se da por un corolario del teorema que lo siguen ya tú tienes entonces F una forma bilineal en B que es un espacio vectorial de dimensión finita de dimensión finita ya tiene un espacio vectorial de dimensión finita bien entonces son equivalentes son equivalentes dos puntos tres cosas son equivalentes primera cosa que el rango de la forma bilineal es exactamente la dimensión del espacio cuando el rango de la forma bilineal es exactamente la dimensión del espacio esto es equivalente a uy los plumones no apañan esto es equivalente a lo siguiente que para todo B en B no nulo existe un doble B en B tal que F de B y doble B no es cero y esto es equivalente a algo totalmente similar totalmente parecido es que para todo para todo doble B en B no nulo existe ahora un B en B tal que creo que el asunto mejor por último ya para terminar esto F de B y doble B es no nulo la B y la C son lo mismo pero letras cambiadas ¿no? sí son las mismas pero letras cambiadas sí porque una en la primera como que dejáis fija el B y en la segunda dejáis fija el B ¿no le ves? sí eso dejáis una variable y fijáis la otra ya estas dos cosas estas tres cosas son iguales son lo mismo y la demostración es re simple ya vamos a verlo con más detenimiento en la próxima clase yo creo pero bueno lo que quiero que si queden ya para terminar la clase para quedarnos con esto es que existen unas formas bilineales que son especiales que es como el ejemplo del producto interno que es una forma bilineal súper 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 rica que reciben el nombre de formas bilineales no degeneradas que es las que cumplen estas condiciones que son equivalentes en realidad ¿ya? el rango sea la dimensión total y que tiene que ver con lo que le escribí porque si tienes el producto interno de B con W igual cero para todo W eso te implica que el B es cero ese mismo principio ocurre para las formas bilineales que se llaman no degeneradas ¿ya? y entonces en la próxima clase vamos a ver eso con más detalle vamos a ver esta demostración y vamos a ver ejemplos ejemplos de formas bilineales no degeneradas ¿ya? eso estamos listos vale vale nos vemos cuídense nos vemos el lunes oye una buena consulta ¿quién tiene la posibilidad como una prueba tal ¿aló? ahora sí ya que se vea cortado dime dime no te quería preguntarse es que bueno no sé cómo está la situación con mis demás compañeros del curso pero ya que vamos a estar un poquito no sé si sea productivo quizás en vez de hacer como como certamen ver ese certamen como también o también hacer disertación como de algún ejercicio claro igual me parece una súper buena idea de hecho pero te voy a dejar de grabar esto entonces Gracias.